El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La cadena de ganado y carne bovina vive días convulsionados y preocupa al gobierno que busca contener justamente el precio de este alimento en góndola. Lo concreto es que la devaluación del lunes 14 del 22% el día posterior a la selección Espaso aceleró la actualización que estaban necesitando justamente las categorías de consumo y de invernada y también esto se vio reflejado en lo que fueron los precios al mostrador. A tal punto que un informe de Lideral marca que para agosto la suba mensual justamente del precio del alimento va a ser la más alta para un mes en los últimos 18 años. Según esta información el precio de la carne aumentó entre un 55 y un 60% a principio de mes que luego se fue diluyendo pero que va a marcar que para la inflación de agosto la participación de la carne va a ser entre 3 y 4 puntos sobre el valor que tenga esa inflación que se calcula que será a nivel total en un 12%. ¿Qué está sucediendo con los precios ganaderos? El último remate en Jesús María marcó una baja en el precio de la hacienda de consumo teniendo en cuenta que el novillito perdió algo de terreno pero justamente el ternero que es justamente la categoría que van a tener que necesitar los filoteros y los invernadores para reponer llegó a su valor nominal más alto, mil pesos el kilo vivo. Los frigoríficos están sintiendo el impacto de la devaluación teniendo en cuenta que justamente la apreciación del dólar sobre el peso dejó al novillo de exportación en el valor más alto dentro de lo que es el Mercosur. Según un informe del Rosgan, esta categoría marcó en los últimos días un valor de casi 5 dólares el kilo vivo lo que marca un aumento del 32% en los últimos días contra el 10% que ha perdido justamente esta categoría de exportación tanto en Uruguay como en Brasil. Esto le quita competitividad a la exportación teniendo en cuenta que la apreciación justamente del novillo encarece los costos de los frigoríficos y también encarece las operaciones de comercio exterior. ¿Qué puede pasar de acá a octubre? Teniendo en cuenta que es el próximo jalón político que va a vivir la economía argentina habrá que ver qué sucede justamente con la oferta y la demanda de carne teniendo en cuenta que se esperan que las lluvias puedan revertir esta ausencia de pasto que hoy están teniendo los campos ganaderos y con eso el precio va a seguir tensionado. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y vos tienen algo en común llevan un pedacito de campo nos unimos para contar nuevas historias Conocerlas en elcampodentuvida.com.ar